La leyenda de la bella durmiente. 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 Hoy presentamos la tierra de los dinosaurios. La leyenda de la bella durmiente. La leyenda de la bella durmiente. La leyenda de la bella durmiente. ¿Quiénes se creen que son para desafiarme, pequeños tontos? ¡Los destruiré! ¡Los destruiré! ¡Cállense de una buena vez, pajarracos feos y estúpidos! ¡Estúpidos o los convertiré en cien pies! Debo averiguar dos cosas de inmediato. ¿Qué es la quinta profecía y dónde está el príncipe? ¡Oh, tengo una idea maravillosa! Tal vez tanatos y exterminios me ayuden. Sí, lo harían con gusto. ¡Oh, tengo una idea maravillosa! ¡Oh! 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 Así es como prestan guardia. ¡Qué verdadza! Con todo lo que está pasando aquí, ¿no tiene nada mejor que darse una pequeña zambullida refrescante? ¿Acaso sabes qué fue todo eso? ¡Yo no lo sé! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Es muy extraño. Si hay alguna explicación para esto, me gustaría oírla. Seremos los últimos en saber lo que está pasando. ¡Puedes apostar tus botas! Es el príncipe Byron. ¡Qué placer tan inesperado! El placer es mío, su majestad. ¿A qué debo el honor de esta visita, príncipe Byron? Su majestad, en nombre de la vieja amistad que une a nuestros dos países, estoy aquí para darle unas noticias desagradables. Infortunadamente, algunos de los hechos que los escolares descubrieron ya son de conocimiento general. Pero, ¿cómo es posible? Por lo que sé, nadie ha entrado o salido de esta habitación. Ya hablaremos de eso, señor. Ahora debemos tomar algunas medidas. ¿De qué clase de medidas me estás hablando? Su majestad debe publicar un decreto en todo el reino, porque hay brujería de por medio. ¿Estás seguro de eso, príncipe Byron? ¿Brujería? Nunca hemos tenido un gato en el palacio. ¿De qué clase de medidas me está hablando? ¿De qué clase de medidas se encuentran? Sí... Libera todos tus pensamientos y sentirás que el poder fluye a través de cada poro de tu cuerpo. ¿Qué es lo que te causa tanta risa, Rakhal? ¡Ja, ja, ja! Vi que mi elín cometió un error al mezclar los ingredientes. El tubo de ensayo explotó en su mano, pero no digan nada, por favor. ¿Qué tontería estás diciendo? Míralo perfectamente, él está muy bien. No es bueno reírse del infortunio de los demás. Y en todo caso, debiste advertirlo. Oye, no te preocupes, no le pasó nada, no se lastimó, es solo que se veía tan gracioso que pensé que me iba a morir de la risa. Mejor revisaré esto. Hay algo que no entiendo. Dijiste que tenías los ojos cerrados. ¿Viste a mi elín mezclando todos los ingredientes en un tubo de ensayo que luego explotó y no resultó lastimado? Lo siento, no pude liberar mi mente como me dijiste, Chaka. Cuando cierro los ojos veo muchas cosas. Eres tu, Rakhal. ¡Espera, espera! No lo veo divertido. Pude lastimarme o morir. ¡Qué buena educación le han dado al chico! Ya puedes dejar el drama. Sabíamos que ibas a estar completamente bien. ¡Claro que sí! Me alegra saber que puedes leer el futuro. Puede ser un don muy útil, de verdad muy útil. ¿Dónde rayos puse mi libreta? ¡Tengo que encontrarla! Oye, amigo. Búscala en el segundo estante. Adivino que la encontrarás bajo una olla de cerámica amarilla si no estoy equivocado. ¡Ajá! Listo. Estaba justo donde dije que estaría, pero no te diré por qué fue esa explosión. Supongo que también sabes eso. Confundiste los dos tubos de ensayo que contienen líquidos del mismo color. Uno era gasolina de alto octanaje y cuando lo pasaste sobre el quemador, ¡boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por su pronta respuesta. Pero no hay fuego. Fue un ligero accidente de laboratorio. ¡Pueden irse! ¿Cómo pudiste saber lo de la gasolina? Yo no lo descubriría ni en un millón de siglos. ¡Vamos, Rakhal! ¿Te crees el único con una inteligencia superior? ¡Ja! Si necesitas más información, no dudes en llamarme. Será un gusto ayudarte. Nos vemos luego. Chaca, no entiendo. Alguien me debe una explicación. ¿Acaso no eres tú quien deduce las cosas? Bueno, si necesitas alguna otra respuesta, ya sabes a quién llamar. No es así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién vive en ese enorme palacio? Los dinosaurios del glaciar comandan las tropas que protegen las tierras olvidadas. Es su cuartel general. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿nos van a atacar o qué pasa? No, así es como saludan a su futuro comandante. Nunca me dijiste lo maravilloso que es tu país, Cordal. No sabes lo feliz que me hace oírte decir eso, Rakhal. Y es impresionante ver a estos guerreros del aire saludándote como su nuevo comandante. ¿Qué dijiste? ¿Acaso me ves como comandante? No, este saludo no es para mí. Bueno, si no es para ti, entonces ¿para quién es? Para alguien llamado Rakhal, nuestro príncipe. ¡Ja, ja, ja! ¡Decordal! ¡Tienes un buen sentido del humor! ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi joven príncipe, llegó la hora de que tú y yo tengamos una larga charla. ¿Por qué no caminamos hacia ese puente y nos relajamos un momento en la posada? Es mi lugar favorito. Oye, ¿planeas quedarte aquí todo el día? Hay algo que quiero preguntarte. ¿Seguro? ¿Qué es? ¿Por qué no querías que Mielin supiera que lo vi confundir los tubos de ensayo y que eso causó la explosión? Te usaba para jugarle una pequeña broma. Pero no hice nada. Creo que ni siquiera hubiera podido hacer lo que Chaka me pidió. Oye, este puente me pone nervioso. Vamos a la posada. Esto es maravilloso. Así es, querida. ¿Te vas a quedar allí para siempre? Es que nunca había visto un lugar como este. Sí, debo decir que es uno de mis favoritos. Bienvenido de nuevo, Cordal. Ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Así es. ¿Cómo ha estado todo en mi ausencia? Todos a lo largo y ancho de las tierras olvidadas no hacían más que hablar sobre ti. Ahora dime qué decían. Que tú sabías todo sobre el niño de la quinta profecía. Te traeré un helado de volcán, tu favorito. ¿Acaba de decir un helado de volcán? Volveré rápido. Gracias. Bien, Rakal. Quiero que escuches con atención. Lo que tengo que decir puede parecer extraño. Cada uno de nosotros tiene una tarea. Hay granjeros, constructores o maestros. Pero también están aquellos cuyo deber es cuidar a los demás. ¡Ah! ¡Nos vemos después! Las fuerzas del mal no dejan de atacar aquí en las tierras olvidadas. En un lugar como este, no puedo creerlo. Es verdad. Créeme. Fuiste elegido para protegernos de nuestros enemigos. ¿Otra vez con tu sentido del humor? No era una broma antes y no lo es ahora. Tú serás nuestro nuevo comandante en jefe. Oye, ¿te sientes bien, Cordal? Dicen que tiene enormes poderes, pero que aún no puede controlarlos. Honorable Condesa. Pero él aún es un pequeño niño, ¿o no? Sí. Segura. Bueno, dime algo. ¿Y qué tan enorme se supone que son sus poderes? Perdóneme, pero lo que se dice es que va a desarrollar poderes mucho más grandes que los suyos, Condesa. ¡Eso no puede ser verdad! ¿Quién te dijo ese absurdo cuento de hadas? ¡Hazaré que lo ejecuten de inmediato! Condesa, regresé de la corte de Tánatos con noticias. ¿Y qué? ¡Habla ya! Lamento decir que lo que oí confirma lo que Horvath estaba diciendo. ¿Qué? ¡Idea patética! ¿Qué es la quinta profecía? ¡Es lo que quiero saber! Tú y tú pronto estarán muertos si no pueden hacer mejor su trabajo. Vamos, Horvath. Dile lo que las hurracas te dijeron antes de que se enfade más. ¿Y qué te dijeron las hurracas? Oh, graciosa Condesa. Las hurracas dicen que el príncipe está en las tierras olvidadas. Pero, ¿ya sabe cómo son esas hurracas? Nunca se sabe si creerles o no. A menudo cambian sus historias. ¿Qué significa? Significa que solo ustedes lo suficientemente sabía para entender. Tal vez debería ir a investigar. ¡Idiota! Sí, tienes razón. Infortunadamente, no puedo usar mis poderes mágicos contra nadie en las tierras olvidadas. Pero puedo transformarme en algo aceptable para ir allí y asegurarme que el príncipe esté o no. Bien, veamos. Bien, ¿qué les parece? ¿Creen que esto funcionará? ¡Es maravilloso! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Condesa! ¡Oh, no me gusta esto! ¡Es muy insignificante! ¡Necesito algo que inspire más temor! ¡Es genial! ¡Sencillamente genial! ¡Sí! 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 Ahora estoy lista para encontrar a ese pequeño mocoso. Cordal, no veo cómo pueda convertirme en el comandante en jefe de las tropas de las tierras olvidadas. Puedes hacerlo, pequeño. Y es más, ¡debes hacerlo! ¡Me estás pidiendo lo imposible! Si rehúsas a seguir tu destino, Rakhal, el mundo como lo conocemos dejará de existir. Descubrirás tus poderes para combatir las fuerzas del mal que quieren destruir la bondad y la sabiduría. ¡Sí! Hay algo extraño en esos tres. El de los dos rostros es muy extraño. ¿Eso es lo que viste? ¿Seguro? El de la mitad, ¿no ves cómo se la pasa cambiando de rostro? Bueno, para ser honesto contigo, no lo veo. ¿Cómo lo ves tú? Bien, es una mujer que tiene el cabello rubio y largo. Y debo decirlo, Cordal, hay algo aquí que me molesta mucho. Si pudiera verla con tus ojos. ¡Maya! ¿Pero qué está haciendo aquí? Debo dar la alarma. ¡Maya! 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 Mianga ¡Maya! ¡Antonite la llamada ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!